Yo soy el General Patricio Javier Santos Poblete, estoy en la zona de esta primera semana, es mi cuarto día acá. Tras la entrega del día lunes, ya me he reunido, gracias a Dios, con las principales autoridades de acá, en la delegación y también con el gobierno regional, y también de ONEMI, de la Cámara de Comercio, y también con nuestros carabineros. Lo valoro mucho y más cuando recientemente se acaba de aprobar la transferencia de cerca de 3.000 millones para la adquisición de dos lanchas, 35 vehículos, que en definitiva lo que van a hacer es elevar la calidad del servicio de carabineros en la región, y también disminuir los tiempos de respuesta y brindar mayores condiciones de seguridad a los carabineros que brindan el servicio en el territorio. Bueno, desde la Comisión de Seguridad Pública y Emergencia, hemos venido trabajando desde hace varios meses, hace un par de días se concretó esto, se cristalizó con la aprobación, tal cual lo señaló el general, de poco más de 3.000 millones de pesos, pero ¿a qué van esos 3.000 millones de pesos? Es importante que la comunidad lo sepa. Vamos a llegar con vehículos policiales a las 10 comunas de la región de Aysén. Vamos a tener nuevos dispositivos en el litoral de Aysén, con una nueva embarcación para Puerto Cisnes. Vamos a tener también, y eso es una noticia muy importante para las familias de Chile Chico, que se han visto afectadas por la conectiva, se consideró también una lancha para navegar en el lago General Carrera. También vehículos especializados, como son camiones para el transporte de combustible, dado que el servicio aeropolicial en la región de Aysén cada día es más relevante. Por eso que también valoramos que una vez asumido el nuevo general de zona, haya llegado a la región de Aysén el helicóptero. Bueno, la vinculación del gobierno regional, de su consejo, que dicho sea de paso, hay que agradecer aquí la voluntad de todos los consejeros, dado que este proyecto se aprobó de forma unánime, porque entendemos que la seguridad pública es un tema prioritario de todas las familias de la región de Aysén. Y queremos, de alguna manera, frenar la delincuencia que nos afecta. Y que nos señalan justamente los dirigentes vecinales que les afectan en las distintas comunas de nuestra región. Y el aporte del consejo regional, el aporte del gobierno regional, comunidad financiera, va a estar justamente en disponer recursos para apoyar las labores de las policías. Así que tenemos por delante un desafío no menor, que es construir un convenio de programación que nos permita identificar necesidades y también entregar recursos. Y con eso la ciudadanía pueda ir auditando la gestión del consejo del gobierno regional y vayan viendo también en terreno cómo se van cristalizando estos recursos con obras, retenes y cuarteles, con vehículos y también con equipamiento.